La alegría es venir a la casa de Dios, la alegría es participar del Padre de Dios. La alegría es venir a la casa de Dios, la alegría es participar del Padre de Dios. Vengamos todos a la casa de Dios, cantar alegres con un mismo amor. La alegría es venir a la casa de Dios, la alegría es participar del Padre de Dios. Porque el Señor con nosotros está y una nueva vida Él nos dará. La alegría es venir a la casa de Dios, la alegría es participar del Padre de Dios. Tomamos todos del Padre de Dios, es alimento del corazón. La alegría es venir a la casa de Dios, la alegría es participar del Padre de Dios. Muy buenos días, bienvenidos a la Santa Misa. Hoy estamos muy alegres porque estamos celebrando 120 años de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacravento. Y hoy vamos a renovar toda esta consagración de nuestras vidas a Jesús, Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No escuche, están comiendo algunos, pero bueno, por eso no hablaron. Pero vamos a hacer el esfuerzo de hacer la señal de la cruz en voz alta. Sin gritar, pero en voz alta. Porque la presencia de la Trinidad en nosotros. Digan conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Con su Espíritu Santo. Nos acercamos al Señor y le pedimos perdón, humildemente, por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria. A Dios, en el cielo, gloria, y en la tierra más, 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 En el último, en el último, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias por tu gloria inmensa. Señor, por mi querido, Señor, 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 Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quita el mundo, el pecado del hombre, que quiera, Señor, que quita el mundo, el pecado del hombre, 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 Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción los quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vivir libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo y cuando Eliseo regresó a Zunin, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado, ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo, mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces le dijo Eliseo, llámala. El criado la llamó y ella al llegar se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, el año que viene por estas mismas fechas tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar las misericordias del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que se llena de orgullo, tu justicia. Feliz porque eres tú, honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro rey. El bautismo nos sepultó con Cristo para que llevemos una vida nueva. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Para que así, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió el pecado de una vez para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Jesús mi Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Jesús mi Señor, Aleluya, 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 Jesús es mi Señor. Aleluya, 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 Ale Señor, en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibe recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibe recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hoy estamos muy felices celebrando los 120 años de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del Altar. Venezuela es una tierra de santos, y aquí están los santos de Venezuela, somos cada uno de nosotros. Qué hermoso, que el Señor nos ha mirado con tanto cariño, nos ha elegido para que seamos sus predilectos, para que reconozcamos que su amor es el único que puede mover nuestra vida. Por eso hoy, en el Evangelio, nos habla del amor. El amor es lo más hermoso que hay. El amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a la familia, el amor a la tierra, el amor a todas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. El Señor nos está invitando a que nosotros reconozcamos que no podemos amar a las personas bien, sino amamos primero al Señor. Hay que amarlo a Él con toda la mente, corazón y fuerza. Para eso venimos a la iglesia, para amar al Señor, amarlo a Él. Y desde ahí poder amar bien a las personas. Porque si no amamos al Señor con todo el corazón, no podemos amar bien a las personas. Las amamos mal, les hacemos daño. Cuando amamos al Señor, cuando nos dejamos amar por Él, envolver por Él nuestro corazón, podemos amar a las personas, quererlas, ayudarlas, ayudarlas, tenerles paciencia, socorrerlas, auxiliarlas. Me llamó la atención una señora que me decía en estos días, Padre, yo duré mucho tiempo mendigando amor a mis hijos. Los llamaba cada rato, ayúdenme que estoy sola, háganme mercado, no me visitan, estoy sola, ya jubilada, sola en la casa. Y dice, y empecé a venir a la escuela de la palabra, ya tiene un año de venir. Y dice, me he sentido cada vez más acompañada, más feliz. Dice, y ahora mis hijos me dicen, ¿y por qué no me llama? ¿Qué le pasa mamá? No, pues estoy trabajando. Ya todavía da clase en la universidad. Dice, estoy preparando la palabra porque ahora he empezado un curso para los muchachos de medicina que se llama espiritualidad, en la vida científica, no sé qué hay. Y después me voy a la escuela de la palabra, y después hago esto, hago aquello. Y ahora yo no me aburro en mi casa, estoy feliz. ¿Por qué? Porque mi corazón está lleno del amor de Dios. Y podemos amar bien a los demás. Por eso el Señor nos llama hoy, pues, amar. Y este amor, como dice, no es, no viene, no viene solo, viene con la cruz. A veces queremos amar sin cruz, queremos quitar la cruz. Y la cruz, pues, la llevamos. Todos tenemos cruces. Cada uno tiene sus cruces. Alguna enfermedad, una debilidad, el genio, el carácter. Todos son cruces, que a veces uno quisiera quitárselas de encima, pero el Señor dice, yo no te las voy a quitar. Te voy a dar la fuerza, para que las puedas llevar con tranquilidad. Para que llevemos la cruz, para que abracemos la cruz, para que amemos la cruz, y la cruz es la salvación. Aquello que más nos cuesta, o la persona que más nos cuesta, ahí por ahí va el camino de seguir al Señor, de amar al Señor, de entregarnos a Él, de cada día decir, Señor, aquí estoy, como María. Por eso hoy también nos dicen, que el que pierda, desde el que gane su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la ganará. Cuánta gente, o cuánto tiempo hemos pasado queriendo ganar la vida para nosotros, para conseguir cosas para nosotros. Cuando el Señor nos dice, comparte con los demás, ayuda a los demás, proclama lo que yo te digo en el corazón, y tendrás vida, y vida en abundancia, y no te va a faltar. Por eso dice hoy, que debemos, lo vamos a recibir ahorita, en la Santa Eucaristía, pero lo vamos a recibir, ¿para qué? Para darlo, para entregarlo, para que a través de nosotros lo vean, lo escuchen, lo reciban, reciban al Señor. Por eso, todos nosotros, somos profetas. Hoy el Señor habla, de que nosotros somos profetas, los profetas no son unos adivinos, que le adivinan a uno la vida, ¿qué nos va a pasar? No, el profeta es el que escucha, se deja iluminar por el Espíritu Santo, escucha a Dios, y escucha también a los hermanos. Qué bonito, ¿no? Que nosotros podamos escuchar a Dios, ¿qué dice Dios sobre mis hijos? Y luego preguntar también a los hijos, ¿qué opinan? O a la comunidad, o a los hermanos, ¿qué opinan? El Espíritu Santo y Dios también, habla a través del último que llega a la comunidad, del más pequeño, del más humilde. Ahí el Señor no está hablando. Quiere decir que del bautismo, todos somos profetas. Todos estamos llamados a ser mensajeros de la buena noticia, mensajeros de la salvación, mensajeros de la gracia y del amor. Entonces, pedirle al Señor que nos dé esa gracia, de reconocernos cada uno de nosotros como esos profetas, como esos mensajeros, que cada persona, aunque sea la persona más humilde que me encuentre en el camino, siempre Dios me va a hablar y me va a dar un mensaje muy importante para nuestra vida. Que la Virgen María nos ayude a ser esos mensajeros, a ser los profetas, primero en la familia, que el papá y la mamá sean sus profetas de sus hijos, que todo lo que escuchen del Señor se lo contagien a los hijos. Y los hijos también, todo lo que escuchen en la catequesis, la oración que están aprendiendo, la comuniquen a sus padres, a sus amigos, a sus vecinos, para que llegue ese amor que no falla, ese amor que no se acaba, ese amor que permanece para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profecemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Concio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por Jesucristo, su Hijo, el Señor, en la unidad del Espíritu Santo. Por la Iglesia de Dios, que lucha en la tierra contra el mar, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, disipe sus temores, robustezca su fe y haga que su testimonio se entienda por toda la tierra. Roguemos al Señor. Por nuestra ciudad, Barquisimeto, nuestra parroquia, Santa Cruz, y nuestra nación, por nuestras autoridades y gobernantes, por nuestros hogares y nuestra escuela, por nuestros sufrimientos y trabajos, para que Dios nos ayude y bendiga, roguemos al Señor. Por los que buscan y no encuentran, por los que luchan o desesperados por los que están abatidos y vacilan en su fe, por los que están tentados o se olvidan de Dios en la prosperidad, roguemos al Señor. Por cuanto estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por los que han pedido nuestras oraciones, para que Dios nos guarde en la fe y nos reúna al final de los tiempos en el reino glorioso de su Hijo, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo y concede abundantemente lo que no merecen nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es lo que te doy es mi noigua, Señor. Es lo que te doy es mi trabajo. Es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Es lo que te doy y mi vida es el Señor. Es mi amor y también es mi dolor. Es la ilusión y mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi caso y mi oración. Renueva mi vida con tu corazón en tus manos y nuevame la luz y mi alma en tu carne y mi vino en tu sangre a mi Señor. renuévame renuévame límpiame y sálvame y sálvame oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. o Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros unidos a todos los ángeles te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y en la tierra que la majestad es tu gloria bendito el que viene en el nombre del Señor santo, 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 santo. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo víctor hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos nos dirigimos a nuestro padre con la oración que jesús nos enseñó padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo digamos esta oración juntos por la paz especialmente en ucrania señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos podemos darnos el saludo de la paz mi paz mi paz mi paz estoy estoy aún como el mundo lo ha ganado yo mi paz tengo mi paz estoy esto dice salvador recibe la paz recibe la paz en parte de Cristo el Señor recibe la paz recibe la paz con la salvación oh cordero 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 de Dios que quita el pecado del mundo en tierra de nosotros oh cordero 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 de Dios que quita el pecado del mundo en tierra de nosotros y danos la paz y danos la paz y danos la paz la paz y danos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los llamados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna la paz y la paz y la paz y la paz y la paz la paz y la paz y la paz y la paz Gracias. Gracias. Tanto amó Dios al mundo y a su único Hijo, Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajando del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y hace a mi alma. Jesús está vivo, está presente y Dios es real y yo le adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajando del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y hace a mi alma. Jesús está vivo, está presente y Dios es real y yo le adoro reverente. Vengo de nuevo aquí, estoy muy triste, solo y cansado de atar. Buscando el camino, buscando a tu voz la felicidad. Y aquí me presento ante ti, igual que en otros tiempos cuando era feliz. Y podrás tú, amigo fiel, brindar tu perdón a este amigo que falló. Si es verdad que yo, yo me aparte pensando, obtener libertad. Vacía tras días, esclavo del pecado, me encontré, date, rigidez. Vacía tras día, esclavo del pecado me encontré. Y aquí me acercé lejos de ti, igual que en otros tiempos, cuando era feliz. Y podrás tú, amigo fiel, gritar tu perdón a este amigo que falló. Quiero Jesús, quiero de nuevo estar junto a ti. Hoy quiero volver a mí. Padre, ruego por ellos para que sean uno en nosotros, de manera que el mundo crea que tú me enviaste, dice el Señor. Oremos que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento vamos a realizar la renovación de nuestra consagración de Venezuela a Jesús Eucaristía, que ya está aquí en medio de nosotros. Y Venezuela somos todos. Entonces todos nos vamos a consagrar al Señor. Hay un Señor Obispo que hizo una oración de consagración muy bella que la vamos a realizar en este momento aquí con Jesús Eucaristía. Los que pueden se arrodillan y vamos a empezar este momento de oración. Los que puedan se arrodillan y aquí tenemos al Señor en medio de nosotros. Amén. 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 hasta el fin de los siglos, aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la paz del cielo y de la tierra, nuestro único Rey y Dominador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y en quien ponemos todas nuestras esperanzas, tú eres nuestro Dios y no tendremos otro alguno delante de ti, en tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria, mucho te hemos ofendido y como el hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes tu herencia, perdónanos y haz que volvamos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos recibimos salvador nuestro y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico levanta bien alto tu trono en nuestra república a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la república del santísimo sacramento te entregamos cuánto somos y cuánto tenemos cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia otra vez te pedimos nos recibas que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación mientras Venezuela exista para que jamás la parte de tu sagrado corazón que así sea para nuestra vida del tiempo y después por los siglos de los siglos amén en silencio estamos un momentico adorando al señor que está aquí conversando con él escuchándolo también digámosle habla señor que tu hijo escuche y Gracias por ver el video 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 ¡Viva Venezuela ¡Aplausos Gloria 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 A Jesús ¡Aplausos Sobre Aplausos También ¡Aplausos Aplausos 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 Muchas gracias Dios Aplausos 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 Gracias.